parte 2 parte 2 parte 2 bueno no puedo ponerme los gorditos de que dicen un gomisiconte pesca porque es otro canal este es un canal nuevo así que les pido que se suscriban que pongan like que me escriban que me escriban que me escriban ustedes saben más que yo los jóvenes te interesa el canal difundirlo metelo compartirlo en los sitios tuyos que tenés amigos acuaristas que se entere que está este viejo loco que otra vez va a tirar bomba porque yo en pesca tiro bomba pero tiro bomba siempre basándome en la realidad no nos tiró fruta no no miento no no yo te digo la justa bueno acá agarré un caracius pero de la variedad cometa a ver estos son los cometas rojo sangre no primero que este pez es de cola simple no se ve un poco esta es la verdad bueno ahí estos cometas son de la línea rojo sangre que siempre los críe vienen rojos y rojos y blancos todos los caracius recuerden esto todos los caracius naranjas todos pon pon en burbuja todos nacen color al agua nacen marrón después estos carpas las carpas nacen con color al agua y depende de la temperatura y la luz solar y depende el lugar todos y se calienta el agua no se calienta el agua depende de eso a los dos meses empiezan a cambiar de color se empiezan a poner amarillo oscuros arriba naranja suave negro pálido arriba naranja fuerte negro 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 arriba naranja que sube negro más negro pero ya va desapareciendo de que a la punta las colas vos vas a comprar esos peces con manchas tan negras pero después se te pone naranja eso lo ha hecho la naturaleza para que el animal cuando tenga un cuerpo para defenderse queda descubierto en su ambiente no pero nace el marrón así que no se preocupen y si no les cambia el color capaz que al otro año le cambian el color y siempre hay un 2% un 5% depende que no cambia más o capaz que de algún momento cambia bueno estos cometas rojo sangre les cuento que tiene que ver con con lo de la cuando te dicen tenés carpa importada hablo así para el poco de color no es que yo lo tome de gila no simplemente si atiendo muchos argentinos y yo soy argentino lo que pasa que yo aprendí a ser respetuoso cuando aprendí a saber algo de algo me di cuenta que no hay que ser muy pago y hay unos que son muy pagos algunos quieren saber de todo algunos quieren como yo digo quieren ser maestro profesor y no quieren estudiar otros que entregui no quieren laburar en esto porque tenés una pecera hace 3-4 años ya te ponés la clase al de al lado y no sabe nada y no sabe nada viene la gente acá me dice no se hizo un estanque y como lo hizo el control de 50 centímetros para ver los peces y que le dijo a mi vecino y su vecino que carpintero pero que tiene sabe y tiene un estanque en la casa ah bueno está todo mal eso le van a vivir los peces y hace mucho calor se le van a morir porque se va a calentar el agua le va a tener que poner sombra se le va a generar mucho morir entonces bueno vamos a la historia esta historia es fascinante un cliente muy buen cliente que me compraba plantas acuáticas me dice no voy a hacer un estanque de casa digo bueno yo te lo te lo diseño este en un barrio privado hicimos estanque de 14 metros de largo que se yo y este señor me veía que yo tuve que arrancar de nuevo y que no tenía peces y le daba como vergüenza decirme que estaba comprando peces por internet entonces este porque yo no tenía yo no arranque tuve que arrancar de cero de nuevo por un montón de cosas ya me recuperé entonces un día viene y me dice miraba me regalaron unos amigos me mandaron ya que sabía que hice el estanque me regalaba una una especie de singapur unos cometas de singapur rojo sangre cuáles son estos mira qué lindo cuánto compraste 20 para este caro y si son de singapur yo no les decía nada bueno los ponen en el estanque llega septiembre digo no me prestaría 10 cometas de singapur y qué vas a hacer no los voy a hacer eso y te voy a regalar 100 bueno bueno entonces me traigo los 10 ya habían pasado unos meses ya estaban lindos así me traje los 10 cometas de singapur de eduardo el barro ejercicio me los traigo los pongo de sobar nacen 20.000 siembro un montón de piletas de los 20.000 me quedaron 3000 vamos poner llega el enero y le digo mira ves les vamos a recomendar entonces tiraron las piletas de la comida a los tres meses y estaba lleno de pececitos naranjas así fuera y yo qué cantidad tenés si son todos estos son dos cometas rojo sangre de singapur y se empezó a reír porque en realidad yo no fui a singapur y con esto quiero decir que hay gente que te vende cosas importadas que traen de afuera que están hechas realmente como expliqué al principio del vídeo no sé si en parte 1 pero nosotros no podemos hacer mercadería específica en un país que realmente hay un porcentaje muy bajo que consume con plata y acá es un país que realmente es raro es raro a mí me toca en el corazón una cosa que yo compré un pez lo revendo hacia mí me dan los números yo te lo revendo si a mí me dejó la plata que me tiene que dejar te lo revendo mañana voy y lo repongo pero cuando yo creo mis peces son mis peces y a mí no me puedes tocar con el precio porque me tocas el orgullo esto como como se dice que el x albañil es un pobre tipo o es pobre ya es albañil es pobre y resulta que después albañil lo llama el que tiene guita y se necesita hacer una pisita cada cuando ahora x lo compré mucho no puedo tiene el pobre el albañil o es pobre el tipo que lo contrata esto es lo mismo acá vienen y no te van a dar nunca el valor al laburo este este laburo se hace con pasión si no no se hace yo lo aprendí yo aquí le voy a dejar a mi hijo esto aquí le voy a dejar a mis hijas esto esto se lo puedo dejar a mis hijos y a mí me dejaría no sé como por un precio 10 mil dólares por mes y mirá loco si le das boleto te embolsá 10 mil más que 10 mil dólares 2 mil dólares por mes pero también lo tengo a mi hijo amándome acá a mi hijo acá lo tengo ayudándome porque se llevó unos mangos pero nada más o sea que acá tiene que haber pasión por eso yo me decidí hace unos años a empezar a tirar cosas en el canal de pesca que tiene que ver con la agricultura porque cuando empecé a criar no había internet cuando empecé a criar no había un biólogo yo pudiese consultar porque nadie me sabía decir nada solamente para aprender a criar tuve que hacer algunas visitas algunos criaderos en el campo para empezar a ver algo y empezar a creérmela inconscientemente que es lo que tenemos los jóvenes cuando somos jóvenes que vos podés y no ves las piedras en el camino entonces yo me vine acá me puse una casa de tenía un vivero siempre trabajando en radio siempre haciendo comunicándome difundiendo esto esto y pesca me compré un vivero empecé a viajar a escobar a comprar a los mayoristas de planta y yo a mí me tiran las escamas y conocí un japonés y ahí empecé a meterme en el mundo y digo no yo y cuando vi una gran criadero en un campo en escobar que ya falleció de japonés todo alambrado solo el japonés con los baldes yo dije eso quiero estaba loquito yo fanatio le llevaba pescado del puerto cuando viajaba a escobar para que me atienda para que me dé bola entonces yo tocaba el policía oe le traje pez limón le traje pescado de regalo del puerto de Mar del Plata pase no me hablaba mucho no me daba mucha bola pero no porque era desatento sino porque no hablaban un día porque yo llevaba los peces al vivero y vendía peces pero llegaba y después se me enfermaban a los 3-4 días le digo con que cura los peces porque se me enferman y se me mueren y yo no sé hacer peces enfermos porque si no tendría muchos problemas me dice no sé qué hacer con los peces y se me fue con los baldes hijo de mil cómo me va a decir eso y después con los años empecé a contestar lo mismo que me contestaba de japonés cada vez que iba a verlo así que cuando los viajes japonés típico argentino 10 viajes que hice algún cafecito y chusmeando que se yo y saliendo de ahí anotando no había celular y llegaba y viajando con los peces atrás y viajando con oxígeno y que no se me rompa la camioneta porque ya tenía la casa de la acuarista yo ya tenía una casa de venta de peces yo ya quería sabérmela toda y le dije a mi esposa en ese momento aguantó demasiado 25 años ha sido despavorida ya porque dijo a este no tiene más cura programa de pesca el canal de youtube de pesca casa de pesca habla de pesca cría peces me faltan las escamas no sé me pongo a criar a los 30 años y le digo en el patio de mi casa en mar de plata me llené un patio de pileta de cemento mi mujer me dejaba le dije yo no sé ganar lo que gastamos yo no sé ganar lo que gastamos lo que sí te prometo que te puedo llevar a un lugar donde vamos a gastar menos y como mi mujer en esa época era loca como yo y me acompañaba empezamos a buscar terreno por algún lado y caímos acá y había uno justo que nos gustó una casita que nos gustó pero no estaba toda rota la casita y al otro día volvimos a pasar por el bar y ponen un cartel de se vende en la misma carrera para nosotros y fui a la inmobiliaria y me dio pelota porque laburaba en la radio con Julio Lago en esa época me acuerdo que se lo enseñé con un cheque a 90 días no teníamos un mango tenía que vender la camineta para pagar porque había la mitad la mitad en cuota y tengo mi acuario en la casa de la cual está viendo cliente y le digo me voy a me voy al campo y no me diga si va a caer a campo nueve kilómetros de mar del plata en mar del plata pero nueve kilómetros no había tantas casas no quiero vender el negocio digo porque lo que me da de comer mentira me estaba fundiendo porque yo con el negocio parecía que vendía mucho pero no me me iba a alcanzar por los tres pibes el jardín privado que se yo me hizo yo el acuario te lo compro me dijo el acuario tenía seis meses se lo vendí en dólares de fondo de comercio que se yo porque hacía propaganda por televisión claro parecía bueno obviamente se fundieron en seis meses porque no lo supieron manejar y yo con esa plata encaré esto y acá me vine y acá creía que yo sabía pero me viene con con una esposa y con tres criaturas yo tenía que de alguna forma comer así que creamos conejos creamos de todo juntamos verduras en las quintas o era toda zona quintera y de a poquito de a poquito de a poquito fui dándome cuenta que no sabía un pomo cuando creía saber mucho y me di cuenta con los años que cada vez que más se me di cuenta que menos sé y me di cuenta que hay muchísima gente que no sabe nada de lo que habla yo puedo respetar un carpintero si no habla de carpintería no puedo respetar un carpintero si no la carpintería pero también sé muy bien que tienen la pasión muy metida dentro de otro tema y que estudia que practica y qué pero en pesca me pasa lo mismo hay gente que va a pescar los fines de semana y no analiza nada no sabes siempre tiene riñón si tiene corazón si huele si lo vuelve no sabe nada el tipo sabe sacar pescado y se te para de frente y te dice pero vos que sabes que me vas a enseñar a mí yo pesco de los cinco años y que vos de los cinco años ya empezabas a analizar la pesca ya estabas aprendiendo entonces entraba una discusión típica con los argentinos que somos bocones yo me di cuenta no todos se ojo no todo yo me di cuenta que al saber de algo me di cuenta lo ignorante que somos de otras cosas por eso en la granja yo la atendí 20 años hoy no la puedo atender como atendía antes primero que hay otra necesidad que no era la misma antes bueno yo te atendía pero venía la gente y muchos venían y me decían qué lindo yo creo que eso se ve ya y me empezaban a hablar y a los 10 minutos yo les decía bueno no lo tome a mal yo caminé 100 metros porque me tocó la campana para atenderlo hace 20 minutos que estamos hablando de ustedes me está diciendo que sabe un montón usted que vino a ver el criadero quiere chusmear o quiere comprar o quiere enseñarme lo que usted sabe porque no es lo mismo criar en una pecera en 5 en 10 en 20 peceras que criar en un predio con un millón de litros de agua no es lo mismo y los acuarios siempre yo no me lleve bien no es que discuta pero tengo otro libro yo trato de que la gente tenga peces no se les enferme les crezcan y se entusiasmen así que este canal está hecho para eso y lo que estoy diciendo hoy no te vayas por los peces más delicados todo lo que sean muy deformes son hablo de agua fría son muy delicados muy delicados en el acuario así que usen si pueden cometas o caracios naranjas que son los más fuertes y arranquen con eso y después van a ir aprendiendo con el canal la cantidad de comida cómo comprar sano cómo no enfermar a los peces porque los enfermas vos si yo agarro bueno tengo para hacer de cada cosa un vídeo así que bueno les agradezco a aquellos que están suscribiendo al canal rápidamente venimos ya se empezamos el 29 de noviembre hace dos días ya tenemos casi 300 también que me mucha gente del otro canal se está pasando pero necesito la comunidad de los acuaristas que se enteren que estamos haciendo vídeos para ustedes chau hasta el próximo material amigos acuaristas